¿Cómo están amigos? Daniel Spatz, Daniel Spatz Interviews. Hoy recibimos a Francisco Cabello, argentino, jugador de tenis profesional. Llegó al puesto 119 del mundo en el año 1998. Y bueno, acá estamos. Ahora es coach, ahí entraste. Bueno, esperemos que ahora me puedas ver. Un saludo a todos. ¡Otra vez! ¡Te ha dado vuelta! ¡Ahí estás! Ahora sí te veo. ¿Viste que lo solucionamos? Sí, sí. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien ahí. Sí, ahí estás bien. La distancia, el sonido, la luz. ¿Cómo estás? ¿Paco, te puedo decir cómo querés que te llame? Nadie me dice Francisco. Bueno, Paco, un placer y muchas gracias por haber aceptado. No, gracias a vos por la invitación. Ahí estaba Cristian Cordaz, estaba mucha gente del tenis que se va. Saludo para todos. Contame, ¿estás en Santa Fe, verdad? Sí, justo me agarré, te vine de visita, porque yo soy santafesino. Y, bueno, vivo en Buenos Aires, igual hace, calculo que unos 20, ya como 25, 30 años que vivo en Buenos Aires. Y, bueno, tengo toda mi familia acá en Santa Fe. Y, bueno, aproveché el fin de semana largo, porque no estaba en el circuito viajando. Y me vine con mi hija a visitar a la familia, básicamente. ¿Cuántos años tiene tu hija? Y mi hija tiene 13, pre-adolescentes. Y mi hija tengo. Bueno, ¿y cómo se llama? Amber. ¿Cómo? Amber. Amber, ah, mira, mira quién. Amber, Amber. Con Amber. Se escucha, vos sabés que se escucha un poquito lejano, no sé, vos estás tapando el micrófono, ¿no? Por las dudas, no creo. No lo sé. A ver, yo puse el teléfono así, a ver ahora. ¿Ahí mejor? Sí. A ver ahora. ¿Ahí un poquito mejor? No, bastante mejor. Sí, mejor, mucho mejor. Ah, bueno. Amber. Sí, Amber. Amber. Ah, mirá qué lindo. Qué lindo. Y cómo fue el nombre, porque parece un nombre muy original. Sí, el nombre salió, bueno, cuando nació, y sabíamos que iba a ser nena, antes de nacer, y hicimos como una lista, cada uno por su cuenta, con la mamá, y dijimos, bueno, proponé algunos vos, otros yo, y yo venía escuchando la radio, y justo, creo que era Juanita Viale, que tenía una hija que le había puesto a Ámbar, y me gustó el nombre, y de ahí, y de ahí lo propuse. Y bueno, y a Ámbar, ¿qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Algún deporte, arte, baile? ¿Qué le gusta hacer? Ámbar no es mucho del deporte, me cuesta, yo quería que juegue al técnico, algo, pero no es mucho el deporte, es media vaga, salió media vaga. Mirá, ¿te ves nada, Paco? Muy poco, muy poco, hace poco es hockey, con el colegio, y algo de volei, trato de meterla en el deporte, porque para mí es importantísimo, pero, viste, los chicos de ahora son más complicados, todo lo que es el internet, las redes, todo, te saca mucho tiempo, que antes no teníamos esas distracciones. Claro, ahora, vos, sinceramente, le mando un saludo a Pepe, Demi, de coach, a mucha gente, Miriam Grinovero, te están saludando, mucha gente del tenis, contame, vos cuando eras chiquita, ella era pequeñita, ¿te hubiese gustado, pensabas, me encantaría que juegue tenis o no? No, a ver, me encantaría que juegue tenis como social, social, no competencia. Perdón, Paquito, digo cuando ella tenía cinco o seis, ¿no? Esa edad. No, a mí me hubiese gustado que aprendiera a jugar al tenis, meterla, a mí me gusta mucho la vida del club, porque desde chico no metieron la vida del club, yo tengo un hermano de una hermana, en mi familia todos juegan al tenis, todos, o sea, yo fui profesional, pero todos juegan al tenis, fanáticos, todos, van todos los días al club, y yo quería que juguara, pero no como, o sea, que lo decidiera ella, pero no, si fuera por mí, al circuito profesional, no, que lo hiciera como algo social. ¿Por qué no profesional? No sé, siento que es difícil, que es una lección, una lección de cada uno, y no todo el mundo está preparado, o le gusta esa vida. Es raro, tenés tan medio raro. ¿Para qué hay que estar preparado? No, yo creo que te tiene que gustar. Digo, perdóname, yo te digo, tengo un hijo que quiere ser profesional, y vos le dirías, Dani, que se prepare para esto, ¿qué se debe preparar? No, no, yo creo que, a ver, para vos meterte en el circuito y querer ser profesional, tenés que, te tiene que, primero, gustar mucho, mucho este deporte, tenés que tener mucha pasión, y por ahí hay gente que sí la tiene, pero después tenés que estar preparado a todo lo que viene después, te tiene que gustar viajar, te tiene que gustar estar solo, te tiene que gustar todo el sacrificio, lo que no se ve, y que yo creo que si no lo tenés, si vos no tenés eso que realmente te moviliza para hacer todo eso, es muy difícil por sufrir mucho. ¿Y vos cómo la pasaste? Yo creo que fue, yo la pasé, obviamente tuve momentos malos, tuve momentos malos, pero yo lo disfruté un montón, mi etapa de jugador, yo te diría que yo disfruté mucho más la etapa de jugador que la de entrenador, yo la viví mucho más, personalmente. Yo lo hablo con otros entrenadores también, a eso. ¿Vos, perdóname, disfrutaste más como jugador que como entrenador? Sí, 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 totalmente, lo siento que lo viví mucho más, mi etapa. Porque a mí me gustaba mucho, yo tenía una ventaja, que a mí me gustaba viajar, yo creo que no a todo el mundo disfrutaba viajar, yo escuchaba a muchos jugadores de mi época que extrañaban, que querían volver, que querían, que les costaba, te decían, no, el circuito, más de tres, cuatro semanas duro, y a mí eso no me costaba nada, nada, al contrario, disfrutaba, y yo creo que era una ventaja enorme. También creo que tal vez como hice los pasos para jugar a profesionales, porque antes fui un jugador que estuve en el circuito francés, donde el circuito francés, cuando yo llegué a Francia, la mayoría de los jugadores que estaban ahí, pasaban, no sé, entre cuatro y seis meses seguidos en Europa, entonces yo dije, si lo hacen ellos, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Qué, perdóname, qué edad tenías? Sí, yo tenía 18 años ahí, 19. Mirá, ahí te saluda, Gustavo Carbonari y Pablo Cerruti, un abrazo a los dos, y Oki Rodríguez acaba de entrar. ¿Quién, Oki? Está al T. ¿Qué tenés? Sí, Cargo, te imaginas, Cargo en la época de que yo llegué a Francia, Cargo ya llevaba varios años ahí, había varios, Cargo, Mervi, Gustavo Mervilá, no sé, Álvarez, Giussani, había un montón, y los que eran un poco más grandes que yo, que yo los tenía como, que estaban muy arriba y que los encontré ahí, como Ingaramo, Arguello, no sé, me voy a olvidar de algunos, pero que para mí eran jugadores que yo los tenía. Allá arriba y de repente me lo empecé a cruzar en Francia. Perdón, te salió. Saludan desde Alemania, Fracassi, Maxi, Maxi, Fracassi. Uh, Maxi, Fracassi, sí, 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 sí. Estuve ahora con ellos en Múnich. Qué bueno. Sí, sí, un gran abrazo. Contame una cosa, la voy a saltar porque esto va a ser una charla de amigos. Sí. Se dice, vos pegabas revés a una mano, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿es verdad que están en desventaja hoy en día o hace unos años los jugadores de revés a una mano con respecto a los de dos? Si a mí me preguntás, para mí el revés de dos manos es mucho mejor que el de una mano, para mí. Yo coincido de que es, no sé si te digo una ventaja, pero yo creo que es superior, el revés de dos manos es superior. Cuando a mí, en mi época, la mayoría tenía al revés una mano en mi época, pero había algunos, sobre todo, no sé, las escuelas, antes estaba muy marcado de acuerdo al país. Los jugadores de acuerdo al país jugaban, no sé, los checos jugaban todos de dos manos. Viste, vos ya sabías que los checos iban con dos manos. Los italianos iban un poco más como nosotros, iban a jugar con una mano, con slides, más variados. Los españoles eran sólidos, pero también la mayoría al principio era con una mano. Yo soy de la época de Codrecha, que sé que le hiciste una nota, de, ¿cómo se llama? Mantilla, ¿no? Mantilla, Costa. Mantilla, ahí está. Y bueno, y tenían una mano. Pero cuando a mí, personalmente, me empezó a tocar enfrentar jugadores con dos manos, yo sentía que eran mejores. Yo jugaba mucho con slides. Y los tipos a dos manos me neutralizaban muy fácil el slide de ahí abajo. Y con una mano era más complicado. Y yo prefería enfrentar tipos con revés de una mano, que con dos. Ahora, te tiró nombres, y eran entonces obviamente excepcionales. Federer, Babrinca, Gasquet, ¿no? Sí. Digo, esos con una mano llegaron. Federer, ni hablar, obviamente. Sí, por eso. Pero bueno, digo, los, eso, vos me hablás de los mejores. O sea, tenés que tener, a una mano tenés que ser muy bueno. Tenés que ser muy bueno. Si no, digamos, esos reveses, no, no, no. Pero para mí tenían como un lado mucho más débil, por decirlo, los jugadores que tenían. Salvo que fueran muy bueno. Ahora, Paquito, ahí está. Abriste un tema muy lindo. Se van abriendo temas. ¿Qué es? Definime, ahora ya estás del lado entrenador. Definime un buen reves a dos manos. Vos dijiste, tenés que tener uno muy bueno. ¿Qué características tiene que tener para que sea? A ver. Perdón, ahora sí, sí, Paz, ¿no? No, probablemente Shapo Balov también pega con una, pero hay muy pocos. Sí, son pocos. O sea, y tenés que... Musetti. Musetti. Pero, y tiene que ser muy bueno. Pero por eso te digo, a ver, cuando uno va al circuito decís, y muy bueno, yo, pues, Gaby Marcos, que en un reves a una mano buenísima, que yo trabajé mucho con él, malo tiene, no tenía. Para mí, en el reves a una mano, primero que es clave, obviamente, la técnica ni hablar, la soltura, pero también para mí hay algo en el tema del antebrazo. Todos tienen antebrazos fuertes, si vos te fijás. Tienen como firmeza en el antebrazo. En mi época también Guga, Guga, tenía un reves de locos, a una mano. Pero era un Gaudi, ahí estaba Gastón, ¿sí? Después estaba Puerta, Puerta también tenía una mano en sube. Bueno, vos decís acá, el antebrazo. Vos lo ves a Gaby, Gaby tiene fuerza acá, tiene fuerza en el antebrazo. ¿Y qué más? Sobre todo para cuando tú... Y, no, bueno, después de la técnica, obviamente, la soltura, meten bien el hombro, tenés que tener la aceleración de la mano al final. Yo creo que la técnica, a ver, estéticamente es más lindo el reves a una mano. Estéticamente es más lindo. Pero, bueno, vos me preguntás cómo efectivo el reves a dos manos, para mí es mejor. Y otra cosa que yo veo ahora, porque yo tuve un tiempo que salí un poco del circuito y no viajé mucho. Cuando nació mi hija, la primera etapa de mi hija. Y yo veía, y lo hablaba, bueno, como vos sabés que yo no entreno a Dani Vallejos ahora. Nada, y yo le digo, me llama... Perdón, pero hay gente que no sabés de Paraguay, ¿verdad? De Paraguay, de Paraguay, sí. Que ahora está jugando la Davis, justo, menos mal que no está jugando justo él ahora, porque arrancábamos en el single 2, están en la zona, esta, grupo 2, grupo 3 americana, juegan contra Costa Rica, están jugando ahora. ¿Él tiene el revés a dos manos? Sí, Dani tiene a dos manos. Y yo le decía que me llamaba la atención que a mí, mis entrenadores, cuando yo era jugador, casi era pecado mortal subir a la red, porque yo subía mucho a la red. Yo iba bastante para adelante. Subir por derecha. Si yo subía por el drive, estaba mal subido. O sea, subir por drive, estaba mal subido. Entonces había que subir siempre por revés. Pero, claro, teniendo en cuenta que era el revés a una mano. Hoy por hoy, yo veo que los tipos pasan mejor de revés que de derecha. Y la mayoría, si te fijás, suben por drive. Muy bueno lo que decís. Yo, a mí me llamó la atención, suben por la derecha la mayoría, muy fuerte. O sea, van por la derecha, pero van con un cañonazo. Pero en nuestra época, si vos ves videos de mi época, no sé, me traen correcha, o los tipos que iban para adelante con algún aprocho o algo, siempre subían por revés. Eran prolijos. Te subían paralelo por revés y te cubrían al revés. Hoy por hoy, suben muy fuerte y a veces suben cruzado, pero muy fuerte. Viste, le pegan, no sé, veo un esberet. Y los tipos no suben tanto por revés porque tienen mejor pasión de revés. Tienen la posibilidad de pegar tarde y también pasaje. Paco, el grip que usabas, o que era bueno, ¿cuál era más conveniente? ¿El easter, el semi-western? ¿Para qué? ¿Para revés una mano? Para el revés, la empuñadura más pasada. Los mejores revés tienen la empuñadura más pasada, que yo no la tengo. La mano, perdón, porque a mí, yo tengo alumnos adultos. ¿La mano se agarra más cerrada o se pone el dedo índice más adelante? Como, por ejemplo, haces en el continental, ¿no? Mira, lo del dedo, a mí me enseñaron cuando era más chico, con lo del dedo, tipo gatillo, ¿no? ¿Qué te decía? Así. Agarrar gatillo. Sí, más gatillo. Pero yo creo que se fue perdiendo eso. Yo creo que, yo lo hablaba mucho esto con Gaby, Marcos, porque yo le miraba al revés y le decía, Gaby, vos como... Y Gaby me decía que lo más importante era el agarre de estos últimos dos dedos. La parte de abajo de ir. Justamente. No tanto la de arriba. Viste, para poder pasar como un punto de la maqueta, viste. Pero bueno, yo creo que todos los revés, si voy a analizar los revés, todos los que me nombraste tienen empuñaduras más pasadas. No tirando para continental, por decirlo. De alguna manera. El eléctrico continental. Sí, en eléctrico continental. O tendría algunos hasta pasadito un poco para el otro lado. En algunos casos. Como Isla de revés. El este revés. Exacto. ¿Y de derecha qué te gusta vos? ¿Semi-western? ¿Cuál? ¿El pasado? A mí me gusta, a mí, a mí me gusta Semi, no sé, a mí lo ideal sería una derecha de Federer. Esa es la que me gusta. A mí me gusta la derecha de Federer. Pero después hay un montón de derechas efectivas, buenas. Vos tenés la derecha del potro, que es distinta, pero ¿quién no quiere la derecha del potro? Quiero a mí. Si vos me preguntabas... Perdóname, ¿te gustan esas derechas que viste que levantan mucho así, como Tiaf o Kachanov, que ahora se time así a mucho tiempo? No me gustan, pero son efectivas. O sea, vas a la derecha de Tiafue o de Sidieta, pero bueno, pero son efectivas. De hecho, al principio, después yo creo que la fue cambiando. Djokovic también hacía algo raro en el armado al principio. Hoy lo hace menos, me parece. Pero era hiper efectiva la derecha de Djokovic. ¿Viste? Y si vamos a nuestra época de la Zategui, ¿te acordás la derecha que tenía de la Zategui? Al ver, una derecha que vos decís... Y bueno, pero era muy efectiva y se invertía, era rapidísimo. O sea, acá te están escuchando muchos profesores de club. Sí. Entonces hay que tener cuidado de no enseñarle a todos igual, ¿verdad? Y no, y no. Pero yo te pregunto, ¿cómo haces en una escuela de tenis que tenés 30 chicos al mismo tiempo? Sí, yo creo que la clave está, digamos, arrancar de chicos. Los cambios se los podés hacer bien chicos a los chicos. Porque después ya más grandes, si vos tenés una escuela de tenis que ser de adulto, ya es muy difícil. No, no, pero digo, vos vas... No, está bien, pero vos, vos, mañana abrís una escuela y se te anotan 30 chiquititos, de 7, 8 años. ¿Cómo les enseñás? Y bueno, yo les muestro video de Fede. Y sí, ese es el ideal. Después... Después... Pero, por ejemplo, ¿te gustaría que todo se empiece con la raquetita levantada, normal en la derecha, normal clásico? Sí. Me gustaría más clásico, no tan levantado, algo intermedio. Algo intermedio. Pero evitaría todo cirulete o cosa rara, viste, que le agreguen. Lo más simple posible. ¿Y el revés a dos manos lo enseñarías o a una? Y yo lo... Yo trataría que sea a dos manos. Sí, sí. ¿Y le enseñarías igual a una niña que a un niño? No, yo creo que es distinto. Habría... A ver, yo no enseñé mucho a chicos chicos. Yo ya los agarré más formados, que no es lo mismo. Es difícil. Pero para mí el tenis de mujeres tiene cosas distintas. El juego es distinto. ¿Qué sería para vos? Si tuvieras que hablarle ahora a chicas de 15, 16 años, ¿qué les dirías? Yo veo que el tenis, que el tenis de mujeres, al menos la sensación que yo tengo, igual ahora, yo tuve la oportunidad de entrenar a una jugadora buena, un tiempo, muy buena. Una rusa. Seguro vos la conocés. Que fue Ana Chargetazze. ¡Oh, buenísima! Sí, fue cinco del mundo. La entrenamos con, justamente que se conectó antes, no sé si se fue, con Christian Cordas. Christian también la entrenó, de hecho él me contactó para entrenarla un tiempo. Y ahí estuve un poco en el circuito femenino, en el circuito alto femenino. Y yo veía que las chicas, bueno, como veo un poco en la televisión, juegan distinto a los hombres, mucho más hacia adelante, paradas en las líneas, atacando mucho la revolución de saque. Con no tantas variantes, son todos más, todos más para adelante, más rápido. Y bueno, y eso me llamó la atención, eso me llamó la atención. Digo, ¿por qué hay muy pocas jugadoras que tienen un juego más tirando parecido al circuito masculino? ¿Y qué pesas? Que muchos dicen que es porque no tienen tanta fuerza como los hombres. ¿Es eso la verdad? Yo creo que es un tema físico, sí. Yo creo que es un tema físico. Por eso, para mí es importantísimo que las mujeres trabajen el físico. O sea, porque la que tiene mejor físico que otra, defiende mejor, puede jugar pelotas a veces con un poco más de altura, y eso es una ventaja enorme. Pero me llamó la atención, tienen mucho timing. Muchas jugadoras tienen timing de locos. ¿Vos cómo te llevabas hablando de timing con los días como jugador, te pregunto ahora? Te llevo a la etapa de jugador. Cuando no tenías timing, feeling, que eso pasa mucho con los tenistas, se cabronan porque no sienten la pelota. Y bueno, yo creo que es una lucha continua eso, de buscar esa sensación. En el tenista busca todo el tiempo esa sensación. Esa sensación de encontrar esa perfección, aún sabiendo que tal vez no la encuentres, pero trata de acercarse a esa sensación todo el tiempo. Y hay días que te sale mejor que otros, y bueno, y si no, tenés que lidiar con eso. Saber que si no estás tan fino, tal vez hay tiros que, no sé, en mi caso, yo creo que cuando no te sale, o no estás tan fino con algunas cosas, volvés más a las bases. Y tratás de tomar menos riesgos, y ponerte más sólido, y arriesgar menos en un punto, hasta que por ahí sacás una diferencia en el score o algo, y ahí por ahí uno intenta seguir buscando. Pero si no, ganás con lo que tienes. Básicamente ganás con las cartas que tenés ese día. Intentar. Nosotros, en Argentina, siempre como en España, jugadores luchadores, ¿no? Hemos siempre correr todas, no errar, es como que el ADN es no fallar. Te pregunto, hoy en día, deberíamos, yo vivo en Estados Unidos, pero soy argentino también, deberían en Argentina, acá es diferente, acá en Cancha Rápida, yo enseño en pista rápido, o sea, es otra cosa. Es decir, me imagino. Vos allá, o a todos los latinos que estén escuchando, sudamericanos, ¿deberían seguir enseñando eso? O decís, muchachos, cuidado porque ya quedó en el pasado. Y, bueno, yo creo que hoy, hoy se juega, bueno, no es nada nuevo, se juega mucho más fuerte, más rápido, y se derra más, no todos los jugadores, ¿no? Porque siempre está el error más forzado, digamos, si uno analiza a los jugadores, bueno, bueno. Yo creo que los buenos no solo son buenos en ataques, sino que defienden bien. Esto lo hablaba mucho con Gaby. Yo tenía grandes charlas con Gaby porque estuve muchos años con él. Para los que la gente se trata, Gaby Marcos, ¿no? Exacto, Gaby Marcos. Y entonces yo creo que la diferencia, normalmente, si vamos a los buenos buenos, cuando vos analizás, aparte de ser buenos atacando, son buenos defendiendo. Yo creo que sí, en general, se juega mucho más agresivos y se derra más, y uno tiene un poco el chip. A mí, yo tengo un poco el chip que me gusta que falle un poco, ¿no? No sé, ¿no? No sé, ¿viste? Yo, en mi época, no es mi época, porque en realidad son mucho más jóvenes, pero, por ejemplo, para mí un Coria era fantástico, ¿viste? Un Coria que, en el golpe, no sé, te hacía poquísimo error forzado, no fallaba, era rápido, tenía mano. Me gustaban esos tipos de jugadores. También lo que veo, que no sé si va con tu pregunta, pero que también me llama la atención, es que yo veo que hoy está muy parejo el nivel, muy parejo en los rankings de más atrás. O sea, para mí antes había mucha diferencia entre alguien 800 y alguien 200 o 100. Muchísima. Y hoy veo que de golpe encontrás tipo 600, 500, que físicamente son animales, y te agarran un día derecho y juegan bien, o pueden entrenar con un tipo bueno, tranquilamente. Y eso para mí no pasa nada. Sí, pero vos lo hiciste. Sí, sí, yo hice alguna. Le ganaste, para la gente que no sabe, le ganaste a Wayne Ferreira en Estoril, ¿fue? Sí, en Estoril. Y vos estabas 400 y pico, ¿verdad? Sí, yo estaba a 480, pero yo estaba convencido. Y él, perdón, decíle a la audiencia, y él, lo que no sabe, acá hay mucha gente joven que no tiene idea de eso. ¿Y él cómo estaba? Ferreira estaba a 10. Bueno, vos lo ganaste, o sea, que era posible también. Sí, yo creo que, primero que yo estaba convencido en ese momento que mi ranking era mentiroso. O sea, ¿por qué? Porque yo le dedicaba poco tiempo, o sea, al año, yo estaba a 480 jugando dos o tres meses al año profesional. Después, yo me dedicaba a jugar circuito francés y estudiaba en ese momento. Porque estaba con un tema del servicio militar también. Entonces, yo estaba con Crogo y tenía que estudiar. ¿Qué estudiabas? Claro. Entonces, yo le dedicaba a dos o tres meses. ¿Qué estudiabas? Yo estudiaba ciencias económicas para el contador, pero no la terminé. Entonces, yo estaba a 480 en ese momento, pero yo no me sentía a 480. Yo sentía que tenía un nivel, por los jugadores que yo enfrentaba en Francia, un nivel 300, 250, 300. Yo estaba convencido en ese momento que tenía ese nivel. Tampoco estaba convencido de que le podía ganar un 10 minutos, es verdad. Pero bueno, siempre, tal vez, una de mis características es que yo tenía un tenis muy distinto. Yo no jugaba como argentino. Vos nunca me viste cuartos, yo no jugaba como argentino típico. Yo jugaba muy distinto. Y nada, entonces, en esa época fui a... En realidad, el que me convenció, si voy un poquito para atrás, a que jugara profesional, es Martín Rodríguez. Que seguro lo conocés. Sí, sí, sí. Rodríguez, que trabaja en Chile. Martínez también empezó a jugar profesional medio grande. Hizo lo mismo que yo. Nos conocimos en Francia. Y él me dijo, che, tenemos que intentar, tenemos que jugar profesional, tenemos que aprovechar. Nunca lo intentamos. Y yo lo miraba a Martínez y yo decía, sí, vos jugás un huevo. Yo soy luchador, pero vos jugás un huevo. Y él me decía, no, no, intentémoslo. Y él fue quien insistió y me insistió. Ahora, perdón, Paco. Pero volviendo a lo que decías, yo no jugaba como argentino. ¿Vos dónde aprendiste a jugar? Bueno, yo aprendí, a ver, yo me vi en Santa Fe, pero yo creo que me formé más como jugador en Francia que en otro lugar. Pero también, las bases técnicas te las dieron en Argentina. Sí, 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 Rivarola, Tapón, mi entrenador. Mirá que tenés. Mi entrenador, acá de Santa Fe, Rivarola, que fue en el circuito de veteranos. También tuve otros entrenadores en el Santa Fe, Roberto Scarponi, o sea, tuve otros, pero el que más me marcó fue Tapón, Rivarola. Y después en el circuito estuve con Fran Jullis. Fran Jullis, está bien, pero en Francia, ¿qué te cambió Francia? Y yo creo que porque no era tan lento como Argentina, que era menos húmedo, las canchas francesas son más rápidas, yo no era un jugador muy potente. Entonces yo dije, bueno, si no soy un jugador muy potente, ¿cómo hago para cerrar jugadas? Entonces empecé a ir más para adelante. Mejoré mucho mi saque, mejoré mucho mi volea, mis approach, y yo era un jugador que iba mucho para adelante, yo no me quedaba mucho en el fondo. Y no era el típico argentino que jugaba con mucho top-pin, sólido de fondo. ¿Y cómo hacías cuando jugabas contra un argentino? Bueno, a mí me gustaba, de hecho que a mí me gustaba, porque me jugaban, me intentaban jugar, o sea, era como una lucha de diferentes... ¿Te jugaban alto al revés? Exacto, diferentes estilos. Y yo pegaba, yo trataba de jugar slides, o de cortar el punto, de ir para adelante, de tomar la pelota cuando subía, de que no me dejaran el fondo, o sea, trataba de tomar la cancha más para adelante. Yo tenía tiros más planos con la derecha, y muchos slides al revés, y bueno, tenía un estilo poco diferente al de argentino, pero bueno, en realidad me gustaba. Para mí era más difícil enfrentar jugadores que jugaban bien por abajo que los que eran más de polvo. De hecho, por eso yo siempre jugaba en polvo ladrillo, y no casi nada en cemento. A pesar de que la gente me veía que debería ser un jugador más de cemento. Pero, repite que en la época, hace varios años atrás, la superficie de cemento era mucho más rápida. Y la arcilla era más lenta. Claro. Entonces a mí, a mí me costaba de volver. ¿O era más rápida? No sé, era de polvo. Las de cemento eran muy rápidas. No sé si eran las pelotas o la cancha, pero eran muy rápidas. De hecho, muchos argentinos ni iban a jugar el US Open. Claro. Ni hablar de, viste, bueno, Wimbledon, el pasto también era más rápido. ¿Vos con qué peso de raqueta jugabas? Jugaba pesada. A mí me gustaba pesada. Yo era de resa de Coyuz. Mi raqueta pesaba final, yo creo que 3.65. 3.65 pesaba mi raqueta, pero con balance bastante en el grip, no en la cabeza. 30 a 5. 30 como así. ¿Y qué beneficio da eso? Por ejemplo, si alguien quiere saber acá, que juega, que tenga balance más peso en el grip. Para mí, como yo no era un jugador que jugaba con mucho spin, o sea, con mucho top, no necesitaba tanto peso en la punta de la raqueta. A mí me gustaba que la raqueta tuviera como más masa en la parte de abajo, y para mis tiros planos, y para sacar, me gustaba. A mí, era muy personal también. O sea, perdóname, una persona que juegue con más top, más peso en la cabeza le ayuda. Y no tan pesada. De hecho, los españoles, seguramente vos les has preguntado, los españoles usan raquetas más livianas, pero con mucho. O sea, yo he escuchado mantillas que ponía 36 de balance. Es un montón. O sea, 36 de balance, todo en la cabeza. Y siempre, si vos pones todo en la cabeza, la sensación es que la raqueta es más pesada. Pero en realidad, no siempre es más pesada. Tienes que pesar. Y si jugás más en la red, más peso, que el mango sea más, el lado del mango, el peso. Para mí, sí. Pero eso sí, en el tema de la red, le tendría que pintar a Sebastián. Está bien. No, no, pero estoy acá con vos, y aprendemos todos. ¿Admiraste a alguien creciendo? ¿Algún tenista que era tu ídolo? Sí, yo agarré la época de... De hecho, tenía cuadros en mi habitación de Sampras y Agassi. Tenía que elegir. Y yo era de fin Sampras. Mi ídolo, cuando yo era chico, era Sampras. Sí. ¿Cómo saque, que es un tema del servicio? Que es un problema que los argentinos históricamente hemos sufrido. Tener grandes sacadores. ¿Quiénes fueron para vos, hasta el día de hoy, incluyendo los chicos de ahora, los excelentes, no sé si se llamaron, grandes sacadores del tenis argentino? O buenos sacadores del tenis argentino. El tenis argentino, para mí, nunca fue, digamos, el fuerte. Yo creo que por un tema de cancha, que es lento, tal vez nunca se enfocaron mucho en el saque. Pero de mi época había igual grandes sacadores. Martín Rodríguez, tal vez fue uno de los mejores sacadores que tuvo Argentina, y no era tan alto, pero Martín sacaba muy bien. No sé si te acordás, pero Martín tenía una soltura en el saque y una potencia, que para mí fue tal vez uno de los primeros referentes que tuve, Martín. ¿Del potro qué te parecía? Por la altura. Sí, del potro era más chico, del potro ni hablar. Pero el potro al principio no sacaba tan duro. Al principio sacaba medio meteo. Después empezó, creo que con Franco, a sacar más duro. Otro sacador, Caleri, sacaba bien, sacaba fuerte. Estoy pensando, no me quiero olvidar. Pero ahora, los chicos de ahora, ¿quién te gusta, en general? Ahora son unos animales. Un kirgio se lo vi sacar. No, 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 digo de los argentinos. Ah, argentinos. La nueva generación, bueno. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te parece que se puede meter top ten ahora que Diego Schwarzman, que fue nuestro último top ten, se retira? Y estoy pensando, pero sacadores, me pregunto, me metiste ahí. Estoy pensando de los chicos nuevos. Echeverry saca bien, ¿lo viste? Bueno, Echeverry saca bien por salto también. Salto, es clave la altura, ¿viste? La altura es clave, ¿viste? O sea, va para la altura que tiene, saca bien, saca muy bien, ¿entendés? Pero, bueno, segundo, no lo tengo tanto, no lo tengo tanto, pero bueno, sé que saca y que saca bien, pero que está mejorándolo, que lo están trabajando. Paquito, definime, así como te pregunté al revés, ¿qué es para Francisco Paco Abello un buen sacador? ¿Cómo definís vos ese tipo saca bien? Para mí un buen sacador, primero, o sea, obviamente que está la potencia, la potencia es clave, pero también el manejo de los efectos es clave. Yo recuerdo sacadores de mi época que he enfrentado, los que manejaban efecto y potencia, era clave. Y después hay sacadores que tienen, que también ahí te marcan más diferencias, que tienen como, yo digo, mucha punterina. Son muy precisos. En mi época había varios, bueno, en el caso de San Praña hablar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí un buen sacador... Perdón, 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 dijiste potencia, precisión y efecto. ¿Cuál sería el orden de importancia para vos? Uf, es difícil eso. Bueno, te tengo que hacer pensar, si no es muy fácil todo. Y lo otro que entraría también son porcentajes, ¿no? Porcentajes. Porque si es un tipo que saca barra, que le mete el 30% de primeros saques, tampoco es un gran sacador. Bueno, entonces vos, pensá que yo te invité a mi academia a dar una clínica a mis jugadores, porque vos perfectamente podrías hacer con toda tu experiencia. ¿Qué les dirías cuando toquemos el tema del saque? ¿Cuáles serían las prioridades? Y tal vez primero... A ver, tal vez primero iría a los porcentajes. El porcentaje de saques es importante. Pero para ser un gran sacador, aparte de los porcentajes, tendría que ir... Te diría primero la potencia. Potencia. Primero la potencia, potencia. Después ubicación y después efectos. Tal vez lo armaría así. Perfecto. Está bien. Pero porcentaje lo pondrías primero. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué es un buen porcentaje? Ahora, decirle a los chicos, chicos, ustedes por partido, de primer saque y de segundo. ¿Qué porcentaje sería bueno? Es que ahí, por ejemplo, no sé, si vos me decís, bueno, a este pibe saca... Primero saque arriba de 200 kilómetros por hora. Y, no sé, si vos me ponés X pibes... Pero vamos a poner a tu alumno. Perdón, Dani Vallejo. Vallejo, sí. Bueno, Dani, yo estoy luchando con eso. Yo tengo... Yo estoy luchando con el tema porcentaje. Porque hay partidos donde el porcentaje es muy bueno y otros no. Por eso. Pero ¿qué es un buen porcentaje en ese nivel? Para mí un buen porcentaje es arriba de un 70%. Es un buen porcentaje. ¿Y el primer saque? El primero, sí. ¿Y cuánto ganar de ese 70%? Bueno. Ahí es relativo. Porque ahí depende... Ahí ya entramos de acuerdo. Hay jugadores que son mejores devolviendo. Hay jugadores que son... Que te meten mucha más presión con la devolución. Pero arriesgan más. Eso es relativo. Pero si vos tenés un buen porcentaje de primero... Ahora vas a decir... No, yo hago el 70% pero saco todo el partido Kik. No, bueno. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Mezclando con Kik me gusta. Pero no todos los que... Hay jugadores que eran muy conservas con el saque. Y bueno, te superan tranche ese porcentaje. Pero bueno. A mí me gusta... El sacador me gusta que tire primero. Me gusta que busque. Que busque con el saque. Y por ejemplo, ¿cómo entrenás... Jean-Marie Pfaff, un gran arquero de fútbol de Bélgica. No se está mirando. Arquero mundialista. No. Ahí, Jean-Marie. Francés. Vos que jugaste en Francia. ¿Sabés hablar francés? Sí, hablo un poco. Sí, sí. Hablo, hablo. Y bueno. Sí, sí. Y bueno, saludando en francés. Jean-Marie Pfaff, arquero de la selección de Bélgica. ¿Cómo lo saludarías en francés? Me parece un compromiso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No tengo... ¿Cómo? Jean-Marie Pfaff, arquero de Bélgica. Jean-Marie. Y yo le digo, Jean-Marie, ¿sabás? ¿Va bien? Bueno, una nota de color. Bueno, contame, pero entonces, porcentajes, potencia, ubicación y efecto. Thank you, mirá. Se manda saludos. Mirá, un tema que yo trato siempre es de ganar jugando mal. Yo te conté en privado, te iba a preguntar, que escuchaste el video que te di de cañas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú tienes tu propia experiencia como jugador con ese tema? Y ahora que sos coach, ¿cómo lo manejas con tus jugadores? No, para mí es importante, es importantísimo ganar jugando mal. O sea, yo creo que es parte, obviamente, del juego y que es parte de la competencia. Yo creo que el no jugar, digamos, perfecto o lindo, pero encontrarle la vuelta al partido y competir con lo que tenés y ganarlo va a pasar la mayoría de las veces. Son poquísimos. Vos lo podés hablar con un montón de ex-tenistas o tenistas y vos decíles, bueno, cuántos partidos que vos te saliste contento de la cancha y jugaste bien. Y son poquísimos. Son poquísimos. Por la mayoría de las veces, a veces pasa, a veces pasa que no estás en un buen día, le encontraste a vuelta y terminaste bien, terminaste con buenas sensaciones. Eso está bueno también. Eso te da mucha fortaleza porque vos te sentís que estabas mal, que no estabas bien, pero encontraste a vuelta, seguiste luchando, jugaste callado, sin quejarte. Y después te encontraste y te acomodaste a lo que querías ir y terminaste bien. Y eso te abarro. Y otras veces no lo encontraste nunca. No lo encontraste nunca. No sé, te puedo dar un ejemplo, qué sé yo. No te salió un golpe X y decís, bueno, no lo intento más. No intento más tirar redes paralelo porque no estoy fino, porque no lo estoy metiendo. Entonces jugué por otro lado y terminé el partido no contento porque no me salió lo que venía entrenando. Y me fui con mi entrenador a la cancha y me fui a soltar y digo, bueno, mañana me va a salir o lo voy a seguir trabajando y mañana otro día y listo. Porque hay mucha de cabeza, hay mucho de confianza también. Pero yo creo que es lo más común, lo más común que no juegues o que te sientas cómodo en un partido y que tengas que jugar con lo que tenés ese día. Qué tema. Y los chicos ahora, viste, cuesta mucho. ¿No pensás vos que esa es una de las cualidades máximas para llegar al tenis profesional? ¿Que tiene que tener un junior? ¿Esa capacidad? ¿O eso se aprende después de profesional? No, no, yo creo que es una cualidad. Me estoy tratando de acordar, viste, yo ahora en la memoria, pero a mí una vez me quedó grabado, pero muy grabado, una cosa que yo se lo digo a los chicos. Estoy tratando, viste una psicóloga muy conocida, Nelly, Nelly Gicafré, seguro la conocés. Sí, sí, sí. Bueno, le dijo una vez a un alumno mío, hablando no de tenis, hablando de general, que ya estaban varios deportes, y le dijo, mirá, los campeones tienen tres cosas. Y me quedó grabado, quedó grabado. Y yo estaba justo ahí cuando se lo dijo, porque tenía, porque este chico hablaba francés, y había que traducirlo un poco, y no sé qué, entonces le estaba hablando. Y dijo, si no tienes estas tres cosas, pero es muy difícil ser bueno. Y una era, lo que hablamos antes, que era la pasión por lo que haces. Si no tenés pasión en lo que haces, en el deporte que hagas, es imposible llegar. Porque hay días que no tenés tantas ganas y tenés que ir a entrenar igual, hay días que... Después, el compromiso, el compromiso que es el compromiso con todo, con el equipo que te rodea, la alimentación, dormir bien, ser profesional, hay un montón. Y la tercera, que para mí era la más dura, que era la tolerancia al fracaso. Entonces me dijo esas tres cosas, y yo mientras le traducía al chico, me quedé pensando en mí. Y yo digo, la tercera, la más difícil, es cómo te recuperás, o cómo tolerás caerte y volver a levantarte, caerte y volver a levantarte. Así que, de hecho, en el tenis, y en otro deporte, pero en el tenis, son pruebas diarias y te caes todas las semanas. O sea, son poquísimos los torneos. De hecho, antes de la entrevista estaba tratando, me acordaba y yo digo, yo gané un solo challenge en toda mi carrera. Uno solo. Uno solo. Nada más, en simple, en doble y además, pero en simple. Uno solo gané Barleta. Y bueno, y después, todos los otros torneos que jugué, o sea, por ahí me fue Bárbaro, pero en una semifinal perdí. Y tuve que irme al hotel, y pensar que había hecho mal, y tratar de corregir, y levantarte al otro día, recuperarte, y seguir. Y esto sigue. Nunca termina. Y además de todo eso, te tiene que gustar viajar, te tiene que gustar entrenar, te tiene que gustar quebravo. Y para ahí, está la presión del dinero. También, porque hay muchos gastos. Y uno es otro tema, ¿viste? Entonces, está la presión de la guita, que vos decís, si no llego a determinado ranking, ¿cómo mantengo? Si no gano acá. O sea, bueno, hoy, en los torneos más grandes, hay mucho más dinero que antes. O sea, en los torneos más grandes, con los torneos más bajos, apenas subieron un poco los premios, no tanto. Ahora, claro, es un tema que... ¿Y qué es más complicado? ¿Ser entrenador o ser jugador? ¿De qué lado del mostrador es más...? Depende, yo creo que depende para quién. Yo lo hablo con colegas y... Depende, hay gente que, no sé, disfruta más la etapa de entrenador, o siente que sufre menos como entrenador y más. Yo sentía que, si bien yo he sufrido como jugador, que tuve etapas donde estaba sin confianza, donde la pasé mal adentro de una cancha, como todos. Yo creo que ninguno se salgó de eso. A mí, para mí es más duro ser entrenador. Entrenador es más difícil porque, primero que sufrís más, porque estando de afuera sufrís más que estando adentro. Adentro tomás las decisiones vos, y sabés cómo estás vos. Está bien, pero te pregunto yo, ¿pero no tenés el sueldo asegurado como entrenador? Sí, pero es distinto, es distinto. El jugador tiene que ganar, si no, no cobra. Sí, eso es verdad. Pero, para mí es más, o sea, es personal esto. Hay otros que me han contestado a otra cosa. A mí, yo si no fuera por lesiones, yo hubiese jugado hasta los 40 años. Si no fuera por lesiones, yo hubiese seguido jugando. Yo me tuve que retirar por problemas físicos en mi rodilla, sobre todo. Pero me retiré. El año pasado me ofreció Frank Junis ir a jugar un Interclub más 50 Alemania, y fui. Fui, y lo disfruté como... ¿Y el timing cómo está? No, el año pasado estaba bastante entrenado. Ahora, con esto de viajar con Dani, ya no me... Es como que el jugador no juega tanto conmigo, juega con otros jugadores. Pero, digo, si vos te parás, ¿vos peloteás de igual a igual con él? Es difícil. Le drive puede ser de revés. Yo le juego mucho cortado, a él no le gusta. No le gusta. Pero, ¿qué no le gusta? ¿No le gusta recibir esa bola? ¿O quiere...? No le gusta. Me parece que le viene lenta. Le viene muy lenta para la velocidad que él se... ¿Qué se pierde, Paquito? ¿Qué se pierde con los años de la cancha de jugador? Contale a los veteranos que van sufriendo. Pierde potencia. Se pierde potencia. Perdés explosión. Perdés movilidad. Aunque no te des cuenta, vas perdiendo y perdés potencia. La pelota va más lenta. ¿Empezás a ver la bola más tarde o no necesariamente? No, no necesariamente. Ok. Pero sí es más lento. Todo perdés. Para mí es claro, perdés explosión. Perdés explosión, básicamente. O sea, si no tenés que mantenerlo mucho, tenés que hacer un entrenamiento específico. Ya mucho tiempo. Todo eso es no tener lesiones. La mayoría están lesionadas. ¿Sí? Mirá, te tengo que tocar tres temas y vamos a dejar porque ahora vienen a arreglar y vienen a hacer ruido acá, a hacer que prontito. Y quiero que me digas, apelo a tu síntesis, ¿se entrena muy diferente ahora que en tu época? En la parte física ni hablar. En la parte física ni hablar. Ahí yo creo que es donde más cambió todo. y los veo más profesionales porque como se sabe más y tema también alimentación, se sabe más. Pero el trabajo en cancha del coche, hay cosas distintas, pero no mucho más distinto para mí. Para mí, para mí, forma de ver las cosas. O sea, ¿se peloteo mucho como antes? El peloteo típico nuestro, cruzado, 100 pelotas o 20 minutos, las tijeras. Bueno, cosas tan largas, sí, se hacen tijeras, sí, se siguen haciendo tijeras, pero no tan largo como antes. Pero yo creo que en la parte física yo le decía a Dan, le digo, mea, nosotros, yo era de la época, yo entrenaba con él. Yo entrenaba a las 11 de la mañana, yo caía 20 minutos antes. Empezaba a hacer un trotecito alrededor de la cancha, hacía laterales, talones a la cola, rodillas arriba, el long downs. O sea, esa era la gran calor, eso era, bueno, este está haciendo las cosas bien. Después vino la época, empezamos con la goma, viste, que calentabas el hombro, prevenía, preventivo, para no tener dolores, sobre todo para sacar, viste. Pero hoy los pibes, si entrenan a las 11, están a las una hora antes del gimnasio, haciendo todos los ejercicios, tienen rutinas hechas, con gomas, con ejercicio, el tema de fortalecimiento. ¿Ustedes usaban el banderástica, así, para...? No, digamos, vos, vos como jugador. Sí, sí, yo la llegué a usar. Yo tengo una, actualmente tengo una bandera. Yo la uso, mientras espero, hago. Pero digo, en la época que le ganaste a Wayne Ferreira, ¿vos calentabas con eso? Ahí no tenía, era más chico, ahí no tenía una goma. No, no, lo de Ferreira fue increíble. Esa historia fue increíble porque yo no iba a ir al torneo. Fue todo casualidad. Se dieron un montón de casualidades y fui a Astoril solo y ni siquiera, mirá, como no me, yo no sabía el circuito, nunca había ido a un ATP. Entonces, caí en el torneo y ni siquiera conocía jugadores. Así que nadie, no pude entrenar el día anterior porque no conseguí con quién entrenar. Fui al frontón el día anterior. Y vos, cuando viste el cuadro, dijiste, este me mata, ¿o no? No, no, primero fue el acuari, primero fue el acuari. No, pero digo, cuando dijiste, después te tocaba Ferreira, dijiste, este me mata, ¿o no? Sí, yo lo que pensé en ese momento era, yo ya estaba feliz de estar en el cuadro, nunca había estado en un cuadro tan grande y en esa época estaba, yo me acuerdo que estaba en la sala de jugadores, estaba en el torneo UMI, pero todavía no había llegado porque había una Copa Davis contra Chile, entonces UMI llegaba medio sobre la hora. Estaba Charlie Gattieger en ese torneo. Mirá. Mi partido me lo vio Charlie Gattieger. Charlie Gattieger vio mi partido. Increíble. Qué historia. Charlie. Y nada, jugué no en la cancha central, jugué en la segunda central, el gran stand de Storí. Y yo estaba sin coach ahí, yo fui sin coach. Y nada, empecé el partido, obviamente que estaba nervioso, pero me sentía jugando bien, me sentía sacando muy bien. Y yo dije, bueno, me voy a enfocar en mi game de saques. Y nada, y eventualmente llegar a un taller. Esa era mi idea original. El recuerdo que tengo era, claro, no, el recuerdo que tengo es que no es como ahora, que él tenía cero información mía. Yo tenía más información de él que él mía. Él lo único que sabía era un jugador con ranking casi 500, que había pasado a la quali, pero él no tenía ni idea cómo yo jugaba. Y él jugaba a revés a dos manos. Él jugaba a revés a dos manos. Bueno, la imagen que tengo de ese partido era que él subía, viste que él iba bastante para adelante. Y que él intentó subir tres, cuatro veces a la red y milagrosamente yo puse tres, cuatro passings perfectos. Perfectos. Y entonces empezó a dudar. No se animaba, no subía. Y yo dije, este tipo está cagado. O sea, me tiene miedo porque no me conoce. Perdón, él subía sobre tu revés y vos pegaste. Y puse cuatro passings increíbles. Viste, los puse milimétricos. Entonces él le había pensado, este tipo pasa increíble. Pero fueron, fue casualidad. O sea, tuve suerte de poner algunos passings. Entonces no me subían. Entonces, bueno, lo fui llevando hasta que en un game de su saque le conecté dos o tres bolas media desgada buena y me quebré. Entonces le gané el primer set. Cuando gané el primer set, y está ahí, dije, bueno, es más. Yo no entendía nada. Y en el segundo set él levantó y me gana el segundo set. Entonces yo dije, bueno, ahora sí estoy complicado. Pero me volví a enfocar en mis games de saques y en el tercero pasó algo parecido. Hasta que me vinieron unos calambres en el final del tercero. ¿Cómo? 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 Perdóname, no te podían atender. La regla, yo no tenía ni idea, como era la regla. Imagínate, nunca había jugado en ATP. Ni idea. Pero el mismo árbitro de silla, que hoy es árbitro, lo veo, nuestro primer supervisor, es Carlos Sánchez, que es un portugués. Él, yo no sabía que había sido él. Después de muchos años me lo dijo. Después de diez años, un día me dijo, ¿vos sabías quién era el juez de silla de tu partido? No. No tenía idea, había sido él. Él me dijo, podés llamar un médico que te atienda en el cambio de lado, si tenés calambres. Y me atendió, me atendió un médico, me aflojó un poco el cuadris, que me había empezado a contracturar el cuadris. Y el recuerdo tengo que arriesgué, como estaba con principio de calambres, arriesgué y me salieron. Los tiros me salieron y terminé ganando. Me da miedo, creo que se va a cortar, porque a la hora se corta. Bueno, quiero cerrar con agradecerte, estamos para hablar tres horas. Yo creo que esto queda inconcluso, porque quedaron muchos temas, pero se pasó una hora ya casi. Mira, no sé si yo empiezo a hablar. No, pero me encanta, quiere decir que estás contento, que estás cómodo. No, a mí me gusta. Gracias, viejo. Mira, quiero cerrar con esto, es una historia hermosa. Bueno, le ganaste al final a Ferreira. Pero digo, ¿se juega más rápido ahora, mejor a la nutrición, todo? ¿Pero se juega mejor al tenis que antes, o no? Eso es difícil de saber. Para mí, a mí me gustaba más el tenis de antes, pero indudablemente este es el tenis de ahora. O sea, vos me das de elegir y lo disfrutaba, era más vistoso, vistoso. A mí me gustaba más, pero yo creo que pasa lo mismo con el fútbol también, si uno se va para atrás. Si uno es jugador es más habilidoso, hoy se juega. Pero bueno, indudablemente la potencia, la velocidad y todo pasa por arriba lo otro y es más efectivo. Hoy es más efectivo. ¿Y qué jugador de hoy, de la nueva generación, te gusta? Alcaraz, Iner, ¿cuál te inclinás? Rune, no sé, te nombro los más, los que están ahí. Esverev es un poquito más grande ya, ¿no? Esverev. Sí, Esverev es más grande. Es como que no tengo hoy uno, tendría que... Alcaraz me gusta mucho, Alcaraz me gusta mucho y me gusta él, me gusta él como jugador. Me gusta que sea espontáneo, me gusta cómo lo toma. Tal vez Alcaraz, tal vez Alcaraz me gusta. Y la última que te hago, dos apasionados, de darte un abrazo, Alberto Scarfone, que es el coaching abierto. El coaching abierto, vos hablabas de que no tenías coach, viste que ahora pueden hablar con el coach. Pero yo, ¿cómo ves que, viste, se descargan tanto? ¿No pensás? Te pregunto, ¿cuál es tu opinión? Porque nosotros le enseñamos a los tenistas a ser independientes en la cancha. Pero ahora parece que tienen que hablar todo el tiempo con los entrenadores. Sí, a mí, si vos me das de elegir, a mí la que más me gusta es la que, cuando entrené a la jugadora esta, estaba en la WTA. Que yo pudiera entrar cuando terminara el set y hablar, no sé, era tres minutos, cuatro minutos con mi jugador. Esa es la que me gusta más. O sea, poder, ni un extremo de tener que hablarle todos los puntos y marearlo y que esté dependiente de vos. Ni eso, ni, no le podés decir nada y tiene que ser señas. A mí me gustaba la de poder entrar cuando termina el set y poder hablar con tu jugador y decirle, mirá, yo veo esto, yo veo lo otro. Si tenés cuidado con esto, si cambiás esto, tenés chance. Y si podés hacer esto, enfócate en esto. Cuidado y listo. Pero poder tener una charla con el jugador en la mitad del partido. Esa es lo que más me gusta a mí. Genial. Si pudiera elegir. Y la última que te hago, Paquito, y te dejo descansar y disfrutar a tu familia. Ahora después la vamos a bajar al canal de YouTube, ¿eh? Así que la vamos a ver. Sí, no, no, no te preocupes. ¿Qué valores el tenis deja a la vida a una persona? Si tuvieras que en un pizarrón anotar vos, ahora está dando un masterclass. No, bueno, para mí te dejo un montón, un montón de valores. El tenis, yo hablo del tenis, pero en general te da un montón. No sé, disciplina, disciplina es uno, responsabilidad, cuidado de vos mismo. No sé, pensando, pero es muy importante. Te arma para todo. Inclusive creo, para la vida misma, el hecho de, como vos decís, estás en la cancha solo y tener que resolver, es un poco lo que pasa en la vida, ¿no? Y el tenista está muy acostumbrado a, digamos, que las cosas por ahí no van a salir bien y hay que levantarse y no quejarse y seguir. Y yo creo que eso es importante. Eso es bueno. Yo creo que eso es importante. Perfecto. Y dijiste antes, cuando marcaba lo de Nelly Giscafré, lo que te dijo. Las tres cosas, no me olvido más. Yo lo noté acá. Yo lo noté que eran pasión, compromiso y tolerancia al fracaso. Exacto. Pasión. Si no hay esas tres cosas, es imposible ser bueno en un deporte profesional. Si volvieras a nacer en otra vida, ¿serías de nuevo tenista? Sí, sí, me encanta. Me encanta. Tal vez cambiaría algunas cosas. ¿Y cuáles? Cambiaría un poco. ¿Cuáles? Tal vez me hubiese entrenado por mi tenis de una manera distinta, más específico como era mi tenis. Y le daría más importancia todavía al físico. Más importancia. O sea, pediría que hasta viajaría con un físico, si pudiera. Si me daría el presupuesto. Y la otra es para los adultos que nos están escuchando, que siempre me siguen muchos tenistas adultos de club, sociales, pero que juegan y se esfuerzan y compiten. Pero piensan mucho en la técnica cuando juegan, se enriedan. ¿En qué hay que pensar cuando se juega un partido? Yo, no, también la técnica. De hecho, yo cuando miro a un jugador y digo, che, este gana. ¿Por qué gana? Lo primero que le miro son los pies, cómo se mueven. Yo lo primero que miro siempre son las piernas. Digo, si gana, se tiene que mover bien, tiene que anticipar, marca los splits. O sea, tiene algo, para mí, en el tema de la movilidad. Hay tipos que no tienen mucha técnica, pero gana. Pero digo, está bien. Paco Cabello, mirá, Iván Rodrigo de España te saluda. Un gran amigo, Iván. Lo conocí, se te conoció. Iván llegó a 300, por ahí. Escúchame. Un gran amigo. Escúchame una cosa. Pero está bien, pero ¿en qué tiene que pensar? Mirá, dice una persona muy sencilla. Mandale saludos.